Una en punto, Cali atraviesa por un momento muy complejo en materia de seguridad. En las últimas horas varios ciudadanos fueron víctimas de un múltiple atraco, pero ocupa también el incremento en los homicidios. Estas imágenes dan cuenta del susto por el que tuvieron que pasar varios caleños tras un ataque cometido por personas que participaban de una carroza fúnebre. Una de las víctimas narró lo sucedido. Yo me dirigía por la octava con 25 en mi motocicleta y fue abordado por unos sujetos con arma de juego. Me hurtaron el celular, los sobrales de la moto y la motocicleta. Los ciudadanos se sienten inseguros. Los ciudadanos nos sentimos muy inseguros en Cali ya porque no nos sentimos apoyados. Por ejemplo, uno ya llama a la policía cualquier problema en el barrio y ellos ya no van. ¿Por qué? Porque como todo el mundo se les fue encima ahora con el paro. La policía metropolitana trabaja para capturar a los responsables de este hurto masivo. Seguimos con el trabajo investigativo, sabemos que hay más personas vinculadas a este proceso. Ya tenemos varias filmaciones, tenemos varias denuncias también de personas que fueron afectadas y vamos a continuar. Señalan además las autoridades que durante el 2021 ya son varias las bandas que han sido desarticuladas. Este año se han desarticulado 23 bandas dedicadas directamente al hurto a personas, hurto a comercio, hurto a vehículos y hurto a motos. Por su parte, el alcalde de Cali afirma que esta ola de inseguridad y de homicidios debe ser abordada con más pie de fuerza. Tenemos bandas criminales que hacen mucho daño en el territorio y necesitamos mayor contundencia para poderlas combatir. Cifras del Observatorio de Seguridad de Cali indican que durante el 2021 923 vehículos han sido hurtados. Se ha denunciado además el robo de 1.694 motocicletas y 804 hurtos a residencias.